Música Hoy dices que te vas, pensando que mañana volverás Si puedes irte ya, buscando el amor a otro portal Eres como el viento que viene y se va Sigue tu camino, perdiste tu lugar Piensas que mi vida sin Dios tú estás Página cerrada y otra tu vida Música Pensando que mañana volverás Si puedes irte ya, buscando el amor a otro portal Eres como el viento que viene y se va Sigue tu camino, perdiste tu lugar Piensas que mi vida sin Dios tú estás Página cerrada que otra cubrirá Música Música Música